hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres hoy les quiero mostrar lo que recién me enteré la semana pasada que me llegó un correo avisándome que ya es posible utilizar tu gopro giro 8 como webcam en windows y en mac así que nos dimos a la tarea de checar y hacer algunas pruebas y ahora les traemos a ustedes cómo lo pueden configurar y cómo lo pueden utilizar de manera muy sencilla en tan solo unos minutos y lo más importante es sin la necesidad de tener que instalar ningún programa extraño raro de esos que luego hay ahí en internet y que no sabemos en realidad que tienen dentro entonces no se despeguen de este vídeo porque a continuación van a aprender cómo lo pueden hacer súper sencillo antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que hay en esta revolución digital bien pues como ya les platiqué la semana pasada me llegó un correo de parte de gopro indicándome que ya era posible utilizar la gopro como webcam tanto en windows como en mac para poder utilizarla en nuestras reuniones virtuales muy bien puede ser con zoom con mí con skype con microsoft teams con disco con cualquier aplicación de estas de reuniones virtuales nosotros podemos utilizar nuestra gopro como webcam y esto quizá para muchos de ustedes es ya sabido porque desde hace ya algún tiempo se supo que podíamos utilizar la gopro como webcam pero solamente si instalamos una serie de programas y una serie de plugins que en realidad no tenían ninguna firma digital de seguridad eran totalmente desarrollados por terceros lo cual no nos brinda ninguna seguridad para instalar un programa por lo tanto yo decidí no usarlo y mucho menos ser un vídeo porque pues no sé si ese programa va a ser benéfico o no pero lo bueno es que ya gopro tuvo la inteligencia de sacar una versión o un controlador para poder conectar tu gopro como webcam y en este vídeo les voy a mostrar cómo lo vamos a poder hacer lo importante que sepan es que hasta el momento solamente ha sacado esta compatibilidad con su gopro número 8 si tú tienes una gopro anterior no te va a servir de nada este vídeo pero si tienes una gopro 8 entonces tienes que hacer lo siguiente lo primero es tienes que abrir tu aplicación de gopro del celular seguramente ya la instalaste y si no la tienes que descargar de tu app store o tu play store descarga la aplicación que se llama gopro una vez que descargas tu aplicación de gopro vas a abrirla y vas a dar de alta tu cámara vas a tener que entrar vía la aplicación a tu cámara te conectas a la cámara y una vez que te conectas te va a mandar un aviso de actualización de firmware tienes que seguir los pasos en pantalla para que se actualice el firmware va a durar unos minutos es importante que dejes la cámara prendida y tu celular no lo utilices durante el tiempo en el que se hace toda esta descarga y esta actualización una vez concluida ya va a estar lista para que la podemos para que la podamos utilizar como webcam pero es muy importante que primero actualiza es el firmware a la última versión si tú lo quieres hacer de manera manual o tienes algunos problemas te voy a dejar aquí un vínculo en la descripción con el cual tú vas a poder ver un poquito más acerca del procedimiento para hacer la actualización de firma entonces una vez que ya está actualizado el firmware tienes que hacer lo siguiente bien lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de gopro y descargar la utilería les voy a dejar aquí en la descripción el vínculo directo para que ustedes la puedan descargar tanto en windows como en mac entonces vamos a ir directamente aquí a donde dice útil utilería vamos a descargar el paquete una vez que lo descargamos nos va a aparecer el instalador nos da una introducción vamos a hacer lo que nos dice dice que lo va a instalar ok vamos a seguir vamos a decir que lo instale bien nos avisa que la instalación ya fue completada y le vamos a decir que va a reiniciar la computadora bien pues una vez que ya se conectó una vez que ya se conectó simplemente le vamos a dar show preview una vez que le damos show preview nos va a pedir el permiso para utilizar la cámara le vamos a decir que lo permita y vamos a ver que ya nos está aquí reflejando la imagen de nuestra cámara bien ahora abrimos zoom ya dentro de zoom nos vamos a ir aquí a las opciones en donde dice preferencias y aquí en preferencias en donde dice vídeo ahora simplemente lo que tenemos que hacer es en vez de la cámara face time nos vamos a gopro webcam y ahora ya tenemos una cámara nueva totalmente hd y con una resolución impresionante de esta manera tan sencilla vamos a poder ahorrarnos el comprar una de estas cámaras más sofisticadas y poder sacarle más provecho a nuestra gopro como webcam y bien amigos en el caso de windows lo que ustedes tienen que hacer es ir aquí abajo en la descripción donde le vamos a dejar el vínculo para que ustedes puedan hacer el procedimiento en windows pues muy bien amigos yo espero les haya gustado este vídeo les pido por favor que compartan aquí abajo que comenten qué les pareció ustedes han tenido algún otro tipo de problema o han podido resolver la compatibilidad de alguna otra forma sin tener que pagar nada o sin tener que instalar más programas por favor déjalo aquí abajo en los comentarios nos encantará leerlos a todos y contestar yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click